Esto es Void con Fenix Que buena Quiñada Soy el Tuscar de bronce No tiene segunda el Fenix, golpeamos ¡Mátalo! ¿Otra vez ese pollo? ¡Joder, este pollo! ¡Oh, mierda! ¡Qué feo va ayer este imbécil! ¡Ese pollo, weón! ¡No me deja matar! ¡Miere, mierda! ¡Miere! ¡Miere! ¡Ay, ya me morí! ¡Adiós, mundo! ¡Ah! ¡Puta madre! Oh, papi, escúchame. Mira tu mapa, y cuando el clover se muestra ir arriba, puedes jugar agresivo. Si no se muestra, sigue en la torre. No difícil. No difícil. ¡Madre cagada! ¡Ah, el Chimboker! Ya sabía, ya, mierda. Ya sabía, ya, mierda. ¡Concha tu madre! ¡Muere! ¡Muere, basura, muere! Vamos al boi de abajo. Estoy llegando. Espera un segundo que cambia minuto a 10 y suba a level 6. ¡Todo va! ¡Uy, Yara no! Adiós, mundo Concha tu madre Basura Oh 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 Muere Ah La mierda Mátenme a mí, a él Nooo Ah A su madre No sé si ganemos este jueguito Ay mierda Ajá A su casi lo mata Bien 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 Ese Klock suicida, por llevarse la estructura No entiendo que mierda habrán hecho ahí Muere life de mierda Mere basura No tengo nada ¿Dónde está el Zeus? Muerto Muertísimo ¡Está mal! ¡Uy no! ¡Por favor! ¡Ah! ¡A la mierda! Ya no pude hacer más Es todo, es todo No pude hacer más ¿Qué es esto, profe? ¡Noooo! ¡Adiós, life! ¿Estás sacando un nuevo ítem? ¡No! ¡Adiós! 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 Me deprime ver eso Juega bien nomás, las huevas te estresas Mucho sumare Me deprime Mucho sumare Me están tipeando Lo que me doy cuenta es que el Tuscar El Tuscar para cualquier línea El Puck es medio telita de cuatro Pero para líneas No, no, Hyrule no más No, no, Hyrule no más A ver No, 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 no Mátenlo, eh, a mí no Ah, mierda Bueno, en realidad no solo estamos liberando Cos, son y la tarea para que siga que gozo estás mal yo estoy triste por haber perdido vamos nomás me cago el cloco apure el pez que se me enfría el pollo a ver cuánto bajo uno para probar toma mierda bueno cacas sad, muy sad estos juegos amén 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 amén